El ministro de Turismo, Gustavo Segura, respaldó la reforma a integrar a la ley sobre la zona marítimo terrestre que se discute en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, ya que viene a actualizar la normativa vigente. Indicó que ven una gran oportunidad de incluir en el proyecto la exclusión de la aplicación del régimen de zona marítimo terrestre en los pueblos costeros de la zona sur, como Playa Uvita y Puerto Jiménez de Golfito, además de Cahuita, Costa de Pájaros, Coaquiniquil, Encocal, Enquepos, Montezuma, Playa Tamarindo y Puerto Viejo de Talamanca. Asimismo, una enorme oportunidad de incluir a Tortuguero al ser un eje del turismo del Caribe y de mejorar los problemas de inseguridad jurídica que se dan en la zona. Para el jerarca, esta ley vendría a impulsar aún más el turismo sostenible y fortalecer el desarrollo de la zona marítimo terrestre, reduciendo costo y tiempo en la planificación y acelerando los planes reguladores, dándole a las municipalidades la posibilidad de contar con instrumentos de gestión más rápidos y oportunos. Con esta reforma, las concesiones de desarrollo turístico ya no requerirían autorización del Instituto Costalicense de Turismo, sino que se otorgarían por concurso público y las demás concesiones serían dadas por los gobiernos locales. El presidente de la comisión, Pablo Heriberto Abarca, resaltó la importancia del proyecto. Este expediente seguirá su análisis en dicha comisión a fin de ser dictaminado y enviado al plenario legislativo para su trámite final.